Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de los analistas de la noticia a través de ICN, la nueva señal. Gracias por compartir, denos, seguir ahí a la página, ahí están sus comentarios. Los analistas son ustedes y los invitados que nosotros tenemos acá, por eso se llama el programa Los Analistas de la Noticia, no somos nosotros, somos ustedes y son las personas que invitamos también, que traemos acá. Esta tarde, noche, hemos traído a una persona, hemos acompañado, he tenido la diferencia de acompañarnos a una persona muy capaz, voy a decir algunos atributos de esta persona, porque la conozco ya a tiempo también, y es una persona muy valiente, que se ha enfrentado a la clase política, se ha enfrentado a la misma policía en un momento, a las mismas autoridades del Ministerio Público, a quien no le haya dicho sus verdades. Y aunque no ha compartido con esta persona algunos criterios, algunos dicen que es de mucho valor, es una persona que tiene mucho valor y algunos dicen no, está desubicada esta persona, no está lo correcto. Pero lo cierto es que ustedes más o menos han de saber, son pocas las que hay, son pocas. O hay varias, pero lo que pasa es que las callen. Y es una persona que no se guarda, o sea, le dice las verdades a quien se las tiene que decir en su momento. Y lo bueno es que a veces lo dice, ya cuando hay muchas personas que cuando ya la despiden de un cargo público, empieza a despotricar, pero no, hay personas que lo dicen ostentando un cargo, que es mucho más difícil, ¿no? Es mucho más difícil porque ahí mismo es donde se generan las fricciones y es donde se genera inconformidad de gente que se le señala cuando no está haciendo bien las cosas. Pero vamos a ir a una breve pausa comercial, ya le vamos a presentar a nuestra invitada de esta tarde. Bien, continuamos aquí, gracias por compartir el ICN la nueva señal de nos seguir. Ya desde aquí me estoy hablando. Daniel Trump le dio ese reconocimiento de coraje. Nos referimos a la doctora Yulisa Llena, vice ministra de seguridad, aquí en esta tarde. Compartimos con ella. Bienvenida, doctora. Gracias por estar en Nueva Casa. Licenciado Carito, muchas gracias por invitarme a tu nueva casa, por la presentación, a través de mí. Gracias. 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 Hay que decirlo. Hay que decirlo. Hay que valorarlo. Hay que revisarlo. Hay que promover de inmediato si este trabajo está correcto o no está correcto en relación a los resultados que se plantean y las grandes inversiones de dinero. O definitivamente esa es la importancia de lo que da la data en acción es ver si de acuerdo a la evidencia estadística que nos dan los números debemos de retomar la política y buscar otras otros caminos que por supuesto yo algunos comparto y otros no. Gracias. Doctora a propósito de eso de la data de la data es algo bien importante y usted dice algunos caminos que comparto otros no que comparte y que lo que no comparte doctora. Bueno en primer lugar yo soy una mujer analítica de la información que se tiene sobre diversos parámetros de seguridad nacional. He dicho que la inseguridad es multidimensional multifactorial entonces nosotros no podemos medir en una determinada ciudad o en un lugar únicamente el tema de la acción policial mediante un solo indicador que sea por ejemplo homicidios simples. Los homicidios simples ya bajaron entonces todo está bien no hay muchos otros parámetros que hay que cruzar y que hay que hacer índices de investigación como son también el secuestro como lo es la extorsión como lo es los homicidios múltiples como lo es son tanto los factores los robos la violencia doméstica. Estamos hablando entonces de situaciones en las cuales tenemos que tener bien claro nuestros puntos de acción pero si a usted solo lo van a valorar por ejemplo en este programa de análisis de la de la noticia. En fin que se conectaron 10 y entonces debían de haberse conectado 100 mil y la calidad de este trabajo es superior y estamos viendo que poco a poco usted con su veracidad en su trabajo y su y sus planteamientos promueve juicio crítico para la sociedad. Esto después no va a ser de 10 o de 100 van a ser miles de hondureños que se van a pegar a esta señal entonces es lo mismo aquí nosotros estamos viendo que en definitiva tenemos que hacer un análisis y de la data a la evidencia de la evidencia a una política efectiva. Esa política efectiva será disminuir garantías funcionó no funcionó cuánto hemos invertido démosle vuelta busquemos otra otra situación pero no hagamos propaganda de los datos eso es lo que yo no no estoy de acuerdo en utilizar la data para que lo midan bien a usted y que después usted persiste en su cargo. Cuál es el miedo y la data no muchas veces es la correcta o es que realmente se matiza. Fíjese que qué bueno qué bueno qué buena pregunta la que usted hace porque nuestra presidenta y lo voy a decir frente a esta cámara nuestra presidenta de la república jamás nos ha permitido bajo ningún punto ningún funcionario a decir mentiras. La transparencia en la que se ha enmarcado su gobierno en relación a estas temáticas es claro inclusive le voy a decir que con mi llegada a la secretaría se volvió a renovar la data transparente en materia de seguridad creando un portal de datos abiertos que está allí donde se analizan diversos factores que inciden en la inseguridad. Inclusive y lo voy a decir cuando yo llegué la data estaba tan perdida tenían dos años y medio de no validarla de no revisarla y quedarse simplemente con los criterios que da que da sepol sepol que es una fuente primaria no es la fuente única está también el ministerio público está también medicina forense están otras instituciones. Que brindan data de calidad y que al final se verifica con el trabajo eh validado que se hace con el observatorio de la violencia dos años. ¿A dónde ha detectado usted que el el ministro actual eh trastoca la data? El ministro no ha podido todavía trastocar la data y quiero decirlo lo voy a decir con honestidad aquí que ha que pretende utilizarla y se equivoca eh sí y lo voy a decir nomás llegó a ser el ministro Sabillón llegó y nos dio tareas. Sí. El doctora maneje usted la data yo ni quiero ver la data usted me está diciendo cómo va y cómo debemos de ir avanzando porque usted va a ser veedora eso dijo el ministro Sabillón. O sea que los involucró a usted. Claro de inmediato. Este ministro no los ha involucrado. No este ministro lo que dijo es quién tiene la data la doctora tras ahora la voy a manejar yo. Se la quitó. Me la quitó y me la me cortó el el lo que nosotros estamos llamando un acuerdo ministerial interinstitucional que el general Sabillón me había dado para esa esa el análisis de esa evidencia. Y la promoción también y la acción de los observatorios municipales de violencia. ¿Por qué? Porque somos convencidos que para poder recuperar seguridad ciudadana tenemos que trabajar de acuerdo con las municipalidades. Tenemos que trabajar con los alcaldes. Ellos saben hay que trabajar las mesas ciudadanas con ellos, pero obviamente no entiendo yo. Vino él cortó y dijo no le digo pero sentémonos a conversar para hablar de esto. Pues no, esto lo voy a manejar yo y una sabiendo que soy una persona que desde el Servicio Forense Nacional he promovido la data. Pues he sido fuente desde hace mucho tiempo. ¿Por qué cree que se deba a eso doctora? Porque porque tiene dos viceministros y los tomaba en cuenta Sabillón y él no los toma en cuenta. A quien tome en cuenta entonces pues para poder dirigir algunas políticas de seguridad. Pues realmente él a su directorio estratégico que de alguna manera pues es al que él le da sus dictas, le dicta sus acciones. Y lo que pasa es que a veces hay personas que no aceptan consejo. Y si yo le digo me quitan la data y le digo vaya pues me quitan, no me quitaron el portal de datos, el portal de datos abiertos de seguridad está ahí. Pero mi pregunta es, vemos una, vemos constantemente Twitter y publicidad sobre vamos bajando en los homicidios y luego la percepción, cómo se mide, cómo se mide la violencia, la violencia se mide también con percepción. Pero nosotros tenemos que irnos con datos reales y la percepción de la gente no está satisfecha y si le tiran un encostalado por allá, otro por acá y él viene y tira una data en la cual tira una simple gráfico de barras y comparan años con semanas que con días. Desde ahí está mal, o sea que le hace falta lo básico en la estadística y se los hemos dicho allá adentro, pero no nos hacen caso. A mí me da, me da pena y se lo digo, me da pena porque digo yo, pues chica, será que ahí en la iglesia dice nada. Luego el trabajo conjunto. Es que ese es el punto, es que no soy una figura decorativa, pero para él sí es mejor. Que sea una figura decorativa, no sé por qué, porque bueno, sí sé por qué en realidad y en su momento le voy a comentar algunas cosas que vamos desarrollando esta plática, pero cómo es posible. Yo no sé quién lo asesora y le dice decir que hay cero homicidios, pues mira, cero homicidios hoy el primero de noviembre. Y le dice, oye, pero por qué lo ponen a decir eso, por qué comunicaciones estratégicas no le dice, no diga eso, cero homicidios. Eso es propaganda. Cuando usted sabe que ni siquiera ha contrastado el dato con la morgue, que llevan tres meses de retraso en la verificación de los datos al primero de noviembre. Y viene y sale con cero y solo la morgue de San Pedro le saca seis. La morgue de Ceiba ni se ha colocado. Y fíjese que a veces las comunidades, en las comunidades donde sale cero, la comunidad le pregunta, bueno, y el muerto del fin de semana? Bueno, entonces. Y don José, el que mataron al otro día, o sea. Esos son los puntos, esos son los puntos que a él le molestan, porque se lo puedo decir, ir a la oficina y lo puedo explicar, pero realmente la intención, la intención de él no es esa. Es que me remuevan a mí, que le colocan un ministro o un viceministro que él pueda manejar y sencillamente continuar. Y ya le han hecho fact-checking y ha fallado, pues, mienten, entonces estoy en contra de los mentirosos, fíjese, en esos sentidos. No es necesario mentir, mejor decir, está fallando la política, la vamos a retomar, me voy a excusar. Y desde luego nosotros, nosotros estamos ahí hasta el día de hoy y hasta el día que la presidenta sí quiera. ¿Por qué? Porque ella nos pidió que nosotros fuéramos veedores de, desde la vicesecretaría de asuntos policiales, en ver lo que estaba ocurriendo a mí. No me dijeron, pues tape o haga alguna cosa. Y no le hemos permitido todavía el maquillaje de datos, pero ya desde luego hemos sido. ¿Y no se lo van a permitir? No, y la presidenta no lo ha mandado a eso tampoco. La presidenta, y yo le voy a decir, sí, ha bajado. ¿Quién es operativo, abogada, o es un tipo que ha estado en escritorio todo el tiempo? Bueno, yo su trayectoria operativa, ¿no? Yo lo que sí sé que en el momento más operativo del ministro es en el año, desde diciembre del año 2014, 15 y 16 en Choloma. Habrá que analizar muy bien qué es lo que él, cómo se portó en Choloma, mediante él cuando él fue comisionado, qué sucedía en Choloma también, en esos momentos, para ver si su actuación en esa UMEP de Choloma fue muy buena, buena o mala. Que creo que fue de los momentos operativos más calificados que él tuvo, lo demás, pues. Y ahora está como que está saliendo más públicamente, ¿cree que está emulando lo de Oscar Álvarez que le decían en el show? Bueno, él está tratando, él tiene derecho a salir, yo creo que tiene que salir, porque ya el pueblo ya no va a permitir, y el pueblo quiere ver acción. Hubo alguien ahorita, un político, que me criticaba a mí de hablar babosadas, decía, y entre comillas se las voy a decir, porque es que irrespetuoso, cómo le hacen falta, cómo faltan el respeto a las mujeres. Se llama el diputado Castro, de Cortés. Ajá, el Chile Castro. Sí, y bueno, él pues, ¿qué le puedo decir? Y decía, y yo le dije, le escribí de inmediato y le decía, diputado Castro, ¿por qué? ¿Por qué me trata así? Porque decía él, que él no me miraba a mí, como miraba al ministro de seguridad, con un rifle, y dice que quería que yo fuera con un rifle a atacar. Entonces le dije, en primer lugar, desconoce cuál es lo que esta viceministra debe de hacer. Yo soy la figura política, sí, soy la viceministra de seguridad de asuntos policiales, pero yo no tengo una carrera policial como la que tiene el ministro, que ha salido de director de la policía a ministro. A ministro. Entonces él, obviamente, ellos me quieren ver con un rifle, yo no voy a ir a hacer ese show. Sin embargo, he creído y estoy convencida que todo el aporte de esta funcionaria que está ahí, está aquí frente a ustedes. Es un aporte real. Aunque me hayan querido denigrar que soy cualquier doctora. Ah, yo no soy una doctora de inyecciones, soy la doctora que investiga el crimen. Soy la doctora que promueve la investigación del delito a través del análisis de lo que hacemos en las salas de autopsias, los análisis criminalísticos. Y he llegado a conclusiones importantes que, evidentemente, la inseguridad en este país está marcada por la alta impunidad en relación a los crímenes, por ejemplo, contra la vida, delitos contra la vida, en los cuales no hay una investigación certera de eso. Tenemos grandes lagunas, moras en la investigación y seguimos diciendo la investigación. Muchos casos sin resolver. Claro, casos sin resolver que a nadie le importen. Entonces lo primero que yo digo, bueno, vamos a sentarnos a hacer un precedente para que haya y exista de inmediato, nosotros decimos de inmediato, una investigación más expedita, menos imperfecta. Porque la investigación se vuelve imperfecta por las personas, no por la criminalística en sí o la parte científica. Y ahí es cuando yo digo, bueno, quiero ver el presupuesto que se le da a la DPI, pues, quiero, yo como viceministra de seguridad, quiero conocer cuánto dinero se le da a DPI, y por qué, cómo está capacitado el personal, por qué los mueven, y toda la problemática de DPI, que sería un programa completo del que nos tendríamos que dar. Bueno, ya, no, pues, aquí le vamos a dar el espacio completamente, aquí lo tienen. Y se lo digo, y entonces cuando encuentro que todos han sido removidos, que los investigadores no están siendo capacitados. Bueno, también, en este momento, no le digo así, que como quieren que sea figura decorativa. O sea, le han quitado personal. Ahorita se pretende, yo solo tengo más o menos, tengo 14 empleados en la subsecretaría de seguridad, y tengo también empleados policías. Ahí que ellos me ayudan, entre decanes, entre... ¿Pero qué? ¿Hacer mandado nada más? No, no, no. Pero eso es lo que le digo, los que me tocan acompañar, ahorita solo vino el ministro, y lo que hizo fue buscar despedir a mi unidad técnico-científica, que estaba en DPI, que estaba en San Pedro, buscar cómo despedirla. ¿Por qué? Porque nuestra unidad técnico-científica, que está ocupada por personas altamente calificadas en materia de investigación del delito, ya desnudamos la realidad de DPI, no le gustó. Y que le ha costado al Estado preparar a esta gente, o sea, le ha costado al pueblo hondureño. Entonces son, ¿qué le digo? 10 personas que dicen, no las vamos a contratar, no les vamos a pagar, y bueno, que han tenido que ir hasta el Ministerio del Trabajo a presentar sus denuncias, porque él quiere dejar mi oficina solo con dos, y en diciembre tal vez que me quede con cero, para promover probablemente mi salida. ¿Para qué? ¿Para su renuncia? ¿Para que renuncie en enero? Para que renuncie en enero, para que salga, para que me despidan, no lo sé. Pero, ¿usted cree que la está orillando a que renuncie en enero? Claro, porque si yo me quedo en una oficina que no tiene empleados, ¿con quién voy a trabajar? ¿Cómo voy a ir? Aún así, yo le he pedido a mi equipo que no se vaya, que se quede conmigo, que trabaje junto a mí. Fíjense que el otro viceministro tiene como 50 empleados, en el otro viceministerio de Prevención y Derecho Humanos. Pero yo creo que los de Hugo no los toca, pero los míos sí. ¡Qué barbaridad! Qué interesante, ya vamos a retornar, porque también hablo de estos casos que no se logran investigar, y está este, esto que pasó en Támara, y de eso quiero que hablemos un poco también, al retorno. Bien, gracias, gracias, estamos aquí nuevamente, estamos al habla con la doctora Yulisa Villanueva, Viceministra de Seguridad, y precisamente dejamos en el tintero esos temas que no se han investigado. ¿Y qué pasó en eso del 2014? O sea, hay algunas cosas que se quedaron por ahí pendientes. ¿Y qué ocurrió con esta cantidad de personas, de mujeres que fallecieron también en la cárcel de Támara? Porque todavía no hay piezas que encajen, incluso andan familiares buscando los cuerpos todavía. No se sabe si se dieron a la fuga, no se sabe si perecieron, no se sabe un montón de cosas. Pero cuando usted dice que hay temas sin resolver, ¿qué pasó en el 2014? ¿Y qué ha pasado con esto de Támara, doctora? Bueno, en el año, en primer lugar, en el año de 2014, 15 o 16, han pasado muchos casos. Y sabemos nosotros que siempre hay una gran mora en la investigación por parte, tanto de la policía, de ATIC, del Ministerio Público, ¿verdad? Que le deben a la población hondureña, le dejan a la población hondureña también un amplio marco de impunidad porque no hay acceso a la justicia. En cuanto a lo que usted me refiere, hechos más recientes, como lo sucedido en junio en Támara, de las 46 mujeres asesinadas en la custodia, ¿quién puede suceder? ¿Qué cosas tienen que aclarar o qué? Todas las cosas tienen una razón de ser. Todo en Honduras tiene sentido, solo es cuestión de que lo pongan y se analice. Eso, como nosotros ya estamos analizando en este momento, disecando lo que ahí sucedió, miren, yo era en ese momento la comisionada presidenta de las reformas que debiesen haber dentro de la cárcel para las cárceles de Honduras, la comunidad penitenciaria, para promover lo que quería la presidenta y lo que quiere Daniela, que es obviamente la rehabilitación y la reinserción de la población penitenciaria. Y de hecho, y le voy a decir, cuando ella tomó posición, la Policía Nacional de India, don Nostrosamón, le pidió a ella el manejo de la custodia. La Policía Nacional inmediatamente nombró al general Castillo Lemus para el manejo de las cárceles. Pero, ¿qué pasó en 14 meses cuando Castillo Lemus manejó las cárceles? Sí, se mejoró el pollo, la tortilla, un poquito de comida, pero se vio la necesidad inmediata de que la presidenta de intervenir cuando se armaron cuatro reyertas simultáneas, ¿se acuerda? Y empezaban a tirar los cadáveres y salían con las armas, etcétera, etcétera. Y nombra ella una comisión. Esa comisión la dirigió y ella dice, bueno, le vamos a dar oportunidad todavía a la Policía Nacional, pero que la doctora Diana se encargue de eso. Todavía la Policía Nacional adentro. Donde se crea un PCM y yo, junto con dos grandes abogados, objetivos, capaces, profesionales, yo creo que ustedes saben que el Mario Chinchilla, su más lumbra, su conocimiento, todo lo que él me complementó, que le doy la gloria porque fue tan malo, se fue de lo mismo que la abogada Rodriguez, que estaba con la preem, dejó con la preem y vino a trabajar con nosotros. ¿Pero qué pasó en eso, en ese momento? Que nuestro brazo operativo, ¿cómo se llama? ¿Quién es el brazo operativo que tiene que trabajar con la doctora Villanueva a realizar todas las acciones? ¿Quién será el brazo operativo que tendrá que ir a las cárceles para desmontar las estructuras criminales que ahí en estaban? ¿Quién es el brazo operativo que deberá de recuperar de inmediato la gobernanza y que de inmediato se tenía que prestar para que se pudieran desarmar a las estructuras criminales que ahí habían, hacer las requisas y la recuperación sobre todo de esta gobernanza, el bloqueo de señales? ¿Con quién iba a trabajar la doctora Villanueva en inteligencia? Yo le voy a comentar que hay avances, yo he seguido mucho este tema, pero mi brazo operativo, ¿quién era? La misma policía, que bueno, la misma policía en la que yo estoy, la Secretaría de Seguridad. ¿Pero qué es lo que yo encuentro? Una policía que definitivamente tiene apatía, tiene retraso, una policía que no quiere avanzar de manera rápida en los temas que se le están indicando actúe. ¿Policía indica? Gerencial, no, gerencialmente en ese momento el director de la policía debía de atender de inmediato todas esas peticiones que se le hacían. ¿Y él era el actual ministro? El actual ministro, totalmente. Sí. Pero, obviamente, al encontrar nosotros un bloqueo por parte de esta policía, si a usted le dice a este señor, mañana vienen mis invitados y tenés todas listas las cámaras y nada, está listo aquí, y vienen sus invitados, ¿qué le dice usted? ¿Qué pasó contigo? Sí. Después vuelve otra vez, ¿qué pasó contigo? Después otra vez, ¿qué pasó contigo? Entonces, lo mismo, era claro lo que ahí estaba pasando y había una intención clara de obstruir nuestro trabajo, pero... ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó entonces con el ministro Sabillón? Bueno, ahí hay varias cosas que en definitiva el ministro Sabillón delegó todo en el director de la policía. ¿Por qué? Porque el general Sabillón sí tenía algo, y lo voy a decir, él respetaba los trabajos. A mí me dijo, doctora, la edad es suya, usted analícela, revísela, trabaje con los municipios, doctora, trabaje usted también temas de educación, doctora, trabaje con investigación del delito y de PI, trabaje el tema de femicidios. Usted es que es muy analítica, doctora. ¿Qué cree que ha provocado la salida de Sabillón? ¿Qué provocó la muerte de esas 46 mujeres? Eso es un tema súper interesante. Este no es un simple problema ideológico de dos grupos que pelean y que ya los conocemos nosotros. Ellas también allí mismo fueron favorecidas por los grupos corruptos de interés que tenían para que ahí ocurriera un caos de semejante magnitud. Y hay que decirlo claramente, la investigación del delito es tan clara hoy en día que pronto, pronto, pues se dará a conocer qué es lo que pasó ahí. Y les voy a decir otra cosa. No es la doctora Villanueva la responsable, ni es la chiva expiatoria porque ella no pudo. Es el brazo operativo el que debió en todo momento llegar a los tiempos, prevenir y tener la suficiente inteligencia penitenciaria para anticiparse a muchas cosas. Pero si usted lo sabe todo, a través de las fuerzas del polo, ¿por qué? Porque usted si tiene información sensible, se la guarda. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata esto? Entonces hay situaciones en las que uno debe de entender y debe de actuar con transparencia. ¿Me está diciendo, doctora, que la salida de Sabillón fue la muerte o el hecho ocurrido en las cárceles? Pues claro, y después de eso se fue, ¿no? Y él tenía responsabilidad de cierta manera, yo le voy a decir porque él... Y él había delegado al actual ministro. Claro. Y el actual ministro no actuó en consonancia con él ni con usted cuando se le solicitó la ayuda. Bueno, ojalá que Didapol y los otros entes, cuando investiguen bien esos hechos, documenten bien, porque yo por eso fui clara y a mí me sorprendió su nombramiento. O sea que puede calificarse como un premio más bien, es decir... No, yo no sé. Yo no me quiero... Mira, yo no quiero cuestionar las decisiones de la presidenta porque son decisiones presidenciales, obviamente. Pero él habrá prometido el sol, la luna y las estrellas a la presidenta diciéndole muchas cosas. Y la presidenta es una mujer que observa, es una mujer que está detenidamente viendo qué hace cada uno de sus funcionarios. Y bueno, a él le va a tocar en su momento también rendir cuentas. Y la rendición de cuentas es bien fregada. Yo como cuando a mí me digan, doctora Eva, ¿rendiré cuentas? ¡Claro que sí! ¡Claro! Inmediatamente, si quiere, me presta este micrófono para... Con gusto, aquí podemos rendir las cuentas, no hay problema. Aquí tiene abierto el espacio. Porque de eso se trata. Y yo le voy a decir algo. Recientemente, este... Fui a las cárceles, visité al coronel Muñoz y le voy a decir que siempre, puchica, dije yo, ¿por qué le dan a los militares esto? Hoy me doy y se lo digo. Tuve que ir yo misma a verlo. Y mire, nunca había visto, y se lo voy a decir, sí. Había que recuperar la gobernanza en las cárceles. El hombre las ha recuperado. ¡Ah! Que los derechos humanos... No. Usted tiene que verlo. Como ellos ya están. Yo fui a Ilama y fui a visitar a las mujeres en Támara. Tiene que verlo ellos y los privados de libertad ordenados. Los privados de libertad muy, ¿cómo se llama? Listos, atentos, apegados a la autoridad. Me sorprendió mucho las noches de arte y de teatro que hacen en Támara las mujeres que están ahí. El otro grupo que se llevó para Ilama, donde fueron las víctimas, las que sufrieron esos atentados y las que murieron. Y le voy a decir, conversamos con todos ellos. Y aquí no es el problema la doctora Villanueva. Usted tiene que verlo, Carlitos. Y cómo me encantaría que pasárselo, porque lo pasara aquí en su programa y lo hubiera en exclusivo. Cómo son y cómo están los privados de libertad. Y el general Muñoz. Y le voy a decir, mira, fuerte. Ese hombre realmente está tratando de hacer las cosas bien. Y, sobre todo, yo aplaudo mucho su entereza. Él mismo se mira un hombre bien fuerte de carácter. Se ve. Pero está tratando de hacer las cosas bien. Y hoy vi y dijo que habían mensajes extorsivos y que iba a detener eso. Está. Se ve. Que la decisión que tomó la presidenta en cuanto a cambiar el brazo operativo para el control de las cárceles, en este momento, de manera interina. Porque la idea es que el INP se fortalezca en un año o dos años y se le entregue a quién? A los civiles. Pero estos, hoy en día, y se lo voy a decir, este trabajo que están haciendo y que, por cierto, vamos a... En el siguiente bloque vamos a... Lo vamos a ver. Lo vamos a observar. Para que usted me vea y vea que el trabajo que está haciendo Muñoz tiene mis respetos. Sí. Doctora, entonces, ¿qué significa? El hecho de haberle quitado a la policía y dárselo a las Fuerzas Armadas, esto prácticamente sí le ha funcionado. Ahorita yo pienso que sí. Y por otro lado, realmente continúa esto. Es que esta cuestión del ministro me tiene así un poco... un poco con dudas. Porque si la han dejado a ustedes, sin nada prácticamente, la han dejado como figura decorativa. La presidenta dijo en su momento, si alguien que aspire a política, que por favor me firme aquí esto y que se vaya. ¿Usted es una de las personas que para el próximo año va a aspirar a política o cree usted que puede hacer o que hay de cierto de que se deje un documento firmado, que ya está firmado y que la presidenta solo tome en cuenta ya esto está aprobado y esto está aprobado? ¿Usted firmó ya documento de renuncia a fin de año? Bueno, siempre los presidentes piden las renuncias de los ministros y los viceministros en diciembre. Entiendo que lo hacen. Sin embargo, lo que sí yo le puedo decir categóricamente es que yo aspiro a continuar haciendo mi trabajo en la Subsecretaría de Asuntos Policiales, apoyada de todo lo que necesito para realizar los objetivos que tenemos en nuestro POA. Pero no tiene el apoyo. En este momento, pues, en este momento con este ministro, pues no tengo un apoyo en un 100% y no sé, él tiene que conversar conmigo porque qué es lo que él pretende. Porque una cosa es que le diga, sí, te voy a apoyar y por el otro lado le está despidiendo el personal, por el otro lado le está quitando las áreas de acción donde usted trabaja y eso no se debe, no lo debe de hacer. Y desde luego dice mucha gente, resuelvan las cosas en la casa, en el interior. Estos son temas de seguridad ciudadana. Ellos pelean. Yo no estoy peleando con nadie. Ella pelea. Dice, yo no estoy peleando, Carlitos. Simplemente estoy, usted me está preguntando, yo soy lo suficientemente coherente y transparente para decirle que con limitantes no se puede. Sin embargo, que nos permitieran, que me permitieran a mí manejar la investigación del delito y DPI con todo su presupuesto. Pero otra cosa sería, ¿por qué? Porque yo vengo de una formación de investigación desde medicina forense y conozco muy bien cómo funcionan los laboratorios criminalísticos. Y tengo claro qué es lo que ha pasado con los laboratorios criminalísticos de la Policía Nacional y por qué han fracasado. ¿Por qué el mando de dirección vertical que tienen los peritos les impide al trabajo efectivo? Esas son muchas de las cosas que yo creo que estamos fallando. ¿Por qué tanta muerte de mujer en impunidad donde apenas el 5% de los casos se judicializa? Sencillo, 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 porque no hemos hecho un trabajo conexo con quién, con el Ministerio Público. Y el Ministerio Público ha estado secuestrado. Y vamos a criticar, sí, cómo llegaron los nuevos fiscales, etc. Hay nuevos fiscales. Eso es interesante. Yo le voy a decir, hay nuevos fiscales que se hayan elegido con la rigurosidad y la legalidad que tiene el Congreso actual. Y esos dos nuevos fiscales interinos son los que rápidamente tienen que actuar mientras eligen los definitivos. ¿Y los del Lauferco qué pasaron? ¿Algunos que estaban en la ATI y que pasaron al Lauferco? Bueno, eso usted ya conoce, que obviamente... Usted los conoce también. Sí, ya sé que Ricardo y Ricardo Castro deben estar fuera, no estar en un lugar de eso. Yo creo que deben de buscar... No deben de estar en el engranaje del Lauferco, deben de estar fuera del Ministerio Público. De acuerdo a sus derechos laborales, etc. Hay que buscar a saber qué enramado habrá dejado amarrado Cibrián, porque yo le voy a decir que en la división legal ahí han hecho piderías. Y favorecen de repente a estas personas. Y yo le voy a comentar que creo que es conveniente que desde luego se busquen los mecanismos para que las personas investigadas no estén ahí estropeándole. Para mí están haciendo un obstáculo a nuestro estimado Santos, Luis Javier. Y desde luego ha de ser bien difícil trabajar con ese tipo de personas. Pero Luis Javier, mejor se quede callado. Así nos vamos a quedar callados un momento nosotros. También vamos a ir a una pausa. Y al retorno tenemos interesantes imágenes también de lo que está ocurriendo en las cárceles ahora. Y vamos a continuar conversando con la doctora Yulisa Villano, viceministra de Seguridad. Bien, continuamos esta interesante plática con la doctora Yulisa Villanova, viceministra de Seguridad. Y que en algún momento se le puso culpar con esta muerte de cárcel de las personas en esta cárcel de Támara. Realmente tuvo el valor de regresar. O hay una persona que si le está diciendo que es culpable de estos hechos, de regresar a un lugar de estos, de regresar a las cárceles con todo lo que estaba ocurriendo. A ver si mostramos una fotografía y cuando, principalmente cuando la reciben, cuando la reciben. Mire, mire qué importante es. Esta fotografía, ahí la están recibiendo. Mire, mire, licenciado Carlos, quiero que mire y se concentra en esta fotografía. ¿Qué representa? ¿De qué estábamos hablando al inicio de este programa? De Seguridad Ciudadana. La seguridad ciudadana se construye también dentro de los recintos penitenciarios. Porque en los recintos penitenciarios sí fueron escuelas del crimen. Lo sabemos. Y ahí ocurren muchas situaciones que inciden directamente para la delincuencia afuera. Sin embargo, la presidenta en todo momento cuando intervino en su PCM, dijo queremos que se rehabiliten, queremos que se reinserten y que además se controle la violencia que hay en estas escuelas del crimen, sobre todo cuando habían reyertas y tendencia de armas, etc. Para eso nos creó un PCM para que yo trabajara con mi brazo operativo policial. Pero eso fue el problema. El brazo operativo policial fracasó. No, no le funcionó. No funcionó. Hubo algún boicot ahí de repente. Claro, que eso después vamos a hablar de ese boicot. Pero es importante que la decisión tomada por la señora presidenta fue acertada. Y ahí estamos en Ilama y puede usted observar cómo me recibe el coronel y de inmediato me permite observar con mis propios ojos qué es lo que está ocurriendo en Ilama. Y vemos este video inédito, por cierto, también aquí. Cuando dialoga con, precisamente, vamos a ver el video en estos momentos. Vamos aquí. Si realmente vale la pena este hombre. ¡Aplausos! 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 Este hombre habla muchísimo del cambio que se debe de hacer. Y yo les voy a decir que yo represento a la Secretaría de Comunidad, a la Policía Nacional. La Policía Nacional fracasó con el proceso de las cárceles con muchas razones, de las cuales se buscaban si hubiera expiatorio, de las cuales pensaban si hubiera que equivocarse. Porque yo les voy a decir convencida de que lo que les conviene y lo que es mejor son las decisiones que se han tomado. Y la señora presidenta, pues, no se ha equivocado. Yo quisiera también que la señora presidenta escuchara un sí de parte de ustedes. Entonces, un aplauso, si lo pudieran dar, pensando que es un hombre. ¡Aplausos! Doctora, ¿no le dio temorcito el hecho de entrar ahí nuevamente? En realidad, el objetivo que siempre nos motivó y nos motiva es que la situación de las penitenciarías o las cárceles sean retomadas y también sean apoyadas. Y que la comunidad penitenciaria también tenga una opción de rehabilitación y de reinserción. Yo creo que si bien es cierto, han cometido bastantes delitos, muchos, etc. Ahí están para pagarlos. Y desde luego habrá que hacer algo con ellos también. Hay que ponerlos a qué? A sembrar, a hacer oficios, a hacer universidades con ellos también. Es decir, a mejorarles su educación. Pero si nosotros siempre vamos a ver a los privados de libertad, realmente sí, como escuelas del crimen y que no tienen ellos ninguna oportunidad a cambiar, estamos muy mal, licenciado Carlos. Y yo por eso mismo, esas eran siempre mis intenciones. Claro, recuperar la gobernanza era importante y estaba lleno de armas. Si ahí estuve yo, ahí recuperamos cualquier cantidad de armas. Pero obviamente, ¿cómo iba a sacar las armas yo solita si mi fuerza operativa tenía miedo y no quería ingresar? Yo voy a alabar aquí las acciones que ha emprendido y sobre todo el coronel Muñoz en relación a buscar la recuperación de la gobernanza. La gobernanza se ha recuperado en las penitenciarías nacionales, las 20, los 20 recintos. Y se lo digo, y eso es bueno. Y por otro lado, es importante destacar que yo le digo verdad, coronel, que usted está siguiendo todo el plan que yo le dé. Y está siguiendo casi todo lo que yo tenía listo. A usted, o sea, ahí es donde comienza el boicot. Es decir, prácticamente a él sí le funcionó y a usted no le funcionó. A mí no me funcionó porque mi brazo operativo no me ayudó. Tan sencillo como eso y me dejaron sola. Y pensaron, querían que yo fracasara o que fracasara. ¿Quién? La doctora Vianó, no fracasó. Qué bueno que la señora presidenta tomó la decisión de poner al coronel Muñoz ahí al frente. Y de inmediato puedo constatar las acciones que está haciendo con la marca penitenciaria, con las acciones que está haciendo con el instituto también para promover los relevos generacionales. Y la disciplina que tiene cada vez que está haciendo requisas y encuentra situaciones ajenas a la rehabilitación y son, por ejemplo, extorsivas. Todas estas situaciones. ¿Por qué la doctora le provocó la caída al ministro Sabillón de su puesto y no a la doctora Yulisa Villanueva? Bueno, en primer lugar, la doctora Villanueva hizo todo su trabajo adecuado y le peticionó siempre y le presentó a el ministro Sabillón lo que se debía de hacer ahí adentro. Y el general Sabillón se lo presentaba a que ejecutar al brazo operativo jefe, director de la policía, que en ese momento era Sánchez Velásquez. Y desde luego mi pregunta es, ¿y usted cómo va a hacer su programa sin luz, sin micrófono y sin gente? Usted puede hacer su programa, lo podemos hacer en el parque central si quiere. Pero obviamente aquí estamos hablando de temas de magnitud mayor y de interés de país. Y definitivamente a mí me dejaron sola, me boicotearon el trabajo y hay evidencias de todo eso. ¿Y qué pasó? Yo no, yo tendré, dicen que tengo de defecto. ¿Será defecto? No es defecto. Es decir, la verdad, yo no era el chivo expiatorio. Yo no soy la que me voy a echar la muerte de esas mujeres porque yo no tuve nada que ver. Aquí hay mucha información que al final será el ministerio va a salir. Sí, eso no va a salir. Hay responsables. Claro que sí, hay responsables. Con nombre y apellido. Con nombre y apellido. Y como ahorita tenemos una nueva fiscalía y le voy a decir, estamos recuperando. Que tengan miedo, como dijo un alto funcionario por ahí, los deshonestos, los corruptos. Porque con la nueva fiscalía estamos seguros que se van a presentar los casos para que haya una clara justicia y acceso a la justicia. ¿Usted cree que salga a la luz pública con esos casos sin resolver? No, no, no. Y en lo cual se quedaron y nos dimos cuenta que era que se tenía. ¿Cree que estaban tapando? Y que ahí estaba la evidencia. Ningún caso de esta magnitud. La presidenta, yo vuelvo e insisto, no nos llama a ocultar. Al contrario, este... ¿Cuántas muertes fueron las que se registraron en total? ¿A dónde? En el Támara. Fueron 46 y se ha estado investigando todo ese caso. ¿Habrá el último caso que decían que no coincidía la familia? Bueno, si eso está sucediendo, yo se lo voy a decir, es porque volvemos. La investigación es defectuosa. Usted lleva cuerpo por cuerpo, le toma todos los indicios que hay que tomarle para promover su identificación hasta llegar al ADN, dactiloscopía, odontología, indiciarios, etc. Y, desde luego, después va a completar, a hacer el match o la coincidencia con los cuerpos y los listados de cuerpos que vienen allá. Los conteos de las penitenciarias es tan fácil. Y si usted quiere perder más de alguna, es porque se quiere perder más de alguna. Pero ahí Medicina Forense tiene que tener claro su trabajo, la Fiscalía tiene que tener claro su trabajo y, desde luego, los investigadores también. Vemos que uno ahora realmente no va a poder abordar toda la temática, principalmente eso es tan complejo, que es la seguridad ciudadana. Vemos que uno ahora realmente no va a poder abordar toda la temática, principalmente eso es tan complejo. Vemos que uno ahora realmente no va a poder abordar toda la temática, principalmente eso es tan complejo. Yo no he recibido ninguna directriz de ninguna autoridad política para que me diga destruya a X o a Y. Yo quiero decirle aquí, usando sus cámaras, al señor diputado Jorge Calix, a quien conocí en campaña nada más, y que desde luego él salió luego diputado, etcétera, y que comparte el gobierno de la presidenta, que yo no lo estoy persiguiendo. Que a mí nadie, absolutamente nadie, me ha puesto a que lo destruya. Sencillamente yo estoy a favor, en primer lugar, de lo que se llama investigación de los delitos. Yo soy la viceministra de seguridad en asuntos policiales y me encargo de verificar las actuaciones de la policía y decirle si está bien o está mal. Me preocupé mucho, porque al inicio lo que dijeron era que era un atentado y un secuestro contra Jorge Calix. Qué barbaridad que le habrá pasado, pensé. Pero al seguir la noticia y al seguir la investigación me di cuenta que no era así y que definitivamente un hombre que no admite en primer lugar sus faltas y que en completo estado de embriaguez, alcoholizado, llega a una colonia, irrumpe en ella y además coloca en una tentativa, y lo voy a decir, de femicidio a una joven. Porque después de golpearla y después de haberle provocado a ella daños físicos y lesiones, aunque haya sido su pareja, etc., no podía irrumpir de un solo, reventar ventanas, robarse su carro y salir bajo los efectos del alcohol a provocar daños a otro carro y a colisionar contra muros. Y todavía que lo niegue, eso está muy malo. Yo creo que esta situación no es ninguna persecución contra él, es sencillamente, yo no estaba especificando nada, simplemente estoy viendo la actuación de una policía nacional que encubrió, y eso es lo que no me parece correcto, que nuestra policía, ah, como es el alto diputado, no le digan nada, no le hacen ni una esquela por andar tomado, y que la víctima, llamando desde el 911 una y dos veces, diciendo lo que estaba pasando a las 6, 6.40 de la mañana, licenciado, no fuera acudida, y vino la policía, llegó a su casa, y nadie ingresó, y nadie dijo nada. Esa situación a mí me parece vergonzosa, me parece que hay que destacar que la policía nacional es apolítica, y que no vamos a permitir ese tipo de acciones de encubrimiento, por un lado, y por el otro lado, de una figura, que él mejor debiera decir, sí, cometí un problema, soy alcohólico, me hubiera gustado mejor decir que dijera, soy un alcohólico, el alcoholismo ha perdido a muchas personas en el mundo, y hay muchos alcohólicos que no lo aceptan, yo le diría a él, que más bien acepte sus, que bajo los efectos del alcohol cometió estos daños, y que afronte, pero que no mienta. Doctora, ¿va a renunciar usted al final de este año? Bueno, sí, la presidenta sí lo solicita, nuestras renuncias de todos, ahí estará mi renuncia, yo no tengo ningún problema. Pero no por complacer al ministro de Seguridad. No, obviamente, claro que no, yo vengo de hacer un trabajo por la ciudadanía, yo trabajo, y soy así de transparente, y Honduras lo sabe, tampoco la doctora Villanueva va a perder su perfil profesional, sencillamente por acoplarse a que me dejen ahí por una chamba, no, no, no. En síntesis, la doctora Yulisa Villanueva, viceministra. ¿Usted cree que, yo le voy a decir algo, que incide? Esto se ve como negativo, dicen, ah, ni ellos solo se ordenan. Yo le voy a decir, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo con el viceministro Suazo, y mi persona, en lo que ya está estipulado, y por eso usted lo ve, ve el tema de femicidios, violencias, etcétera, ese tema es mío. Sí, pero ¿qué le pasa al ministro? Esa es la pregunta. Ah, bueno, ¿qué le pasa al ministro? No, el ministro pues tal vez quiere tener a alguien ahí que pueda manipular o que pueda... Eso se ve reflejado, doctora, esa división. Ahí está. Esperemos y esperemos que se resuelva. Le he pedido una cita el día de hoy, tal vez en la tarde puede atenderme y que conversemos. Vamos a estar pendientes, doctora, de eso, y que no sea la última vez. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros compartiendo interesantes temas. Estaba pendiente lo de la DPI, hay muchas cosas que se pueden hablar ahí. Claro, claro. Yo creo que el pueblo hondureño debe de entender algo. Las instrucciones claras de nuestra presidenta son contundentes y promueven la generación de la recuperación del derecho de seguridad ciudadana a través de las actuaciones con los alcaldes, el trabajo que se debe de hacer con la comunidad, con la sociedad. Y a eso me puso y por eso estoy trabajando. Cuando ahora, que no todo es perfecto en los gabinetes y en las elecciones de funcionarios, bueno. Buenas tardes, hasta aquí el analista de la noticia. Estén bien.